Hola, hola chicas, bienvenidos a mi canal nuevamente. Gracias, espero les guste este video y espero lo compartan. El día de hoy vamos a cocinar juntas una rica y deliciosa ensalada fría. Con este calor nos antoja algo caliente, se antoja algo fresco. Entonces vamos a hacer una ensalada fresca y los ingredientes de pasta, es una ensalada de pasta. Y los ingredientes van a ser los siguientes. Vamos a mezclar en un bol una taza de mayonesa, una taza de mayonesa y media taza de crema. Si a ustedes les gusta la mayonesa, pueden ponerle una taza y media de mayonesa. Si no les gusta la mayonesa, le pueden poner pura crema. Entonces más o menos es una taza de mayonesa y media taza de crema. Le vamos a poner un poquito de sal y pimienta. No mucha, porque a la pasta ya le pusimos sal cuando la estábamos cocinando. Entonces aquí en esta mezcla voy a agregar una pizca de mostaza, una pizca nada más, no mucho. Y vamos a agregar los olivos. Es un cuarto de taza de olivos verdes. Los mezclo aquí. Una cebollita cambray o de esas chiquitas largas, nada más lo que es lo blanco. Una ramita de apio bien picada, finamente. Un poquito de sal, nada más para darle el sazón a esto que estoy mezclando aquí. Porque lo otro ya lo tengo, la pasta ya la tengo sazonada. O ya la cociné. La cociné con ajo y cebolla y hojas de laurel. Lo dejé hervir un rato. Y ya que, porque me gusta que suelte el sabor, el ajo y la cebolla, ya que estaban hervidos un rato. Le puse la sal, dos cucharadas de sal. Le puse dos cucharadas porque hice una olla, esta olla que tengo aquí. Esta olla, entonces, a la mitad. Para que no estuviera muy apretada la pasta. Entonces, por eso le puse, porque necesito que esté el agua media salada. Para que la pasta pueda, tenga buen sabor. Ya, aún así cocida, que ya tenga buen sabor. Ok, una vez que ya mezclé esto. Aquí lo que estoy tratando es de que la crema y la mayonesa agarren el sabor de todos los ingredientes. Ya que mezclé esto, voy a, es un tomate. Un tomate, este, picado. Y voy a agregar, estas son dos tazas de lechuga. Dos tazas de lechuga. Esto es a su gusto. Les digo, ustedes pueden ponerle más lechuga o no cebolla, si no les gusta la cebolla. O pueden, ah, omitir el tomate o agregar más tomate. Se mira un poco jugosa, obviamente, porque, eh, tenemos todavía que agregar la pasta, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo mi pasta ya, ah, cocinada, hervida. O sea, esta pasta la prueban. Y aún así, sola, tiene un rico y delicioso sabor. Entonces, lo que voy a hacer es mezclar esto o vertir esto a la pasta. Y luego sigo mezclando. Oh, Dios. Rica. Si son almantes de la pasta, chicas, les aseguro que esto les va a encantar. La pasta definitivamente tiene que estar fría, ¿verdad? Hay que cocerla y luego colarla o quitarle el exceso de agua. Y ponerla unos minutos en el refrigerador para que no esté caliente y los vegetales no se nos vayan a cocinar, ¿verdad? Como la lechuga y, este, el tomate. Y, este, seguimos mezclando hasta incorporar perfectamente todos los ingredientes, ¿ok? Bueno, pues ya terminé de mezclar aquí. Y ya nada más decoré con unos pocos de olivos encima y unos poquitos más de tomates. Y ahora, pues nada más la prueba final, que, pues, no es como que vaya a sufrir mucho, ¿verdad? Porque ya la he comido, ya la he probado y sé que está deliciosa. Entonces, aquí le pueden hacer las modificaciones que ustedes quieran. Si ustedes quieren agregar más lechuga, si son amantes de la pasta, pues obviamente les va a gustar nada más. Así que tenga un poco de vegetales para decoración y para el sabor. Pero, si prefieren menos pasta y más vegetales, entonces pueden usar la mitad de pasta. Yo cocí toda una bolsa, es esta, 16 onzas. 16 onzas, entonces puedan hacer la mitad. Y los demás ingredientes que sean los mismos, nomás un poco menos de mayonesa y crema. Y este, o agregar, si es como para una fiesta, agregar más lechuga, más tomate, más vegetales para que, para que le rinda más. Chicas, pues entonces les invito a que lo traten, les aseguro que les va a gustar y no se van a arrepentir. Espero que lo compartan y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chicas y chicos, tienen que tratarlo. Está deliciosa. Lo acompañan de un pedazo de salmón, de pollo empanizado, de una carne asada, de Bellandía del Padre. Deliciosa. En verdad tienen que tratarla, eh. Nos vemos en la próxima. Espero les guste. Y lo compartan. Hasta luego.